Bien, la marcha que se hizo el sábado es una marcha que se hace a nivel mundial en más de 300 ciudades de todo el mundo pidiendo la legalización de la marihuana, ya sea medicinal o para uso recreativo, sino que liberen la planta. Es el pedido. Nosotros apoyamos a esa legalización, por eso marchamos. Perfecto. ¿Cuán lejos estamos de la legalización del consumo o la plantación de marihuana, mejor dicho, para uso medicinal, Erika? El autocultivo, para que se tiene que cambiar una ley de drogas que es muy vieja, tiene un artículo, se llama el artículo 5, que a todo aquel que siembre semillas, que tenga semillas, tenga sus plantas, hagas procesado, con esa puede ir de 5 a 15 años presos. Entonces lo que hay que hacer es cambiar esa ley de drogas. La ley de drogas que habrá acá todas las drogas, las drogas sintéticas, como en este caso la natural, para ellos, ¿no? Lo que no saben es que entre las drogas sintéticas también está la misma medicación que le damos a nuestros hijos. Claro. Pero bueno. ¿Y hay algún movimiento legislativo para que esto pueda prosperar? ¿Qué se comenta, qué les llegan, qué noticias manejan ustedes, Erika? Mira, lo que llegamos es que se va a dar la ley de cannabis medicinal, acá en Santa Fe ya está regularizada, pero no como nosotros queríamos. Lo que se hace es una implementación de que se pueda importar el aceite de charlotte, que es posible solamente para, bueno, yo lo dije la vez pasada cuando hablé, para un 20 o 30% de pacientes que tienen epilepsia refractaria, solamente, tiene una sola propiedad. Así que eso es lo que se hizo. Y que se va a empezar a investigar y lo que quieren llegar es hacer un aceite casero en el LIF, que es el laboratorio que tiene la provincia, uno de los laboratorios, pero tiene dos, para que se le empiece a dar a los pacientes. Así que eso hasta ahora es lo que tenemos, pero tampoco saben de qué forma, porque al ser ilegal tener plantas no saben si van a comprar las cepas o de qué forma lo van a hacer, ¿me entendés? Claro, claro, claro. Y de la última vez que charlamos, al menos, a lo mejor me dio una sensación a mí, porque a partir de ahí empecé a poner más atención en los temas, me pareció que se visibilizó el tema que no es un tema tabú, no es un tema escondido, sino que se empezó a debatir, sobre todo en algunos grandes medios, que hacía falta. ¿Viste un avance en los últimos tiempos en poder llegar a legalizar el autocultivo? Sí, el avance en la sociedad fue gigantesco, en la sociedad, ¿por qué? Porque todo aquel que, ya sea una mamá, que tengas un nene discapacitado o no, te escucha y te entiende. Claro, claro. Entonces, y también se empezó a ver en casos de gente grande, en gente con cáncer, en gente con Parkinson, entonces que empezaron los hijos también a meterse en el tema para sus papás. O sea, no solo las madres. Y se empezó a abrir. Para que se legalice, es algo, o sea, tenemos, estamos en contra. Políticos que tienen miedo, pero lo que no entienden es que reduciría mucho el narcotráfico si se legalizaría la marihuana. Porque no es lo mismo un chico que va a comprar un porro a un dealer, ¿sí? Que primero que no tiene una planta, porque lo único que le va a poner si tiene en su casa una flor que sale de una maceta. Sino que tiene sintéticos u otras cosas. Y aparte que ya ahí tiene todo el abanico como si vas a un kiosco a comprar cigarrillos y después terminás comprando chicles y galletitas. ¿Me entiendes? Eso es lo que no entienden y una vez que ellos puedan entender eso sería mucho más fácil. Y después también tenés los laboratorios. Yo como la otra vez te dije, chicos que toman tres anticonvulsivantes, toman uno ahora. Después que usan el cannabis. Claro, ¿entendés? Entonces esos dos anticonvulsivantes no lo están comprando, no lo están consumiendo y las droguerías no lo están vendiendo. Es decir, todavía interpreto ahí una puja, un debate demasiado largo que hay que dar todavía, me parece, ¿no? Sí, 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 falta gente en realidad que se arremangue y se la juegue. Hay mucho miedo desde el Estado de qué forma llevarlo adelante.